Ruta 98 presenta Consolarte con Jorge Riva de Neira Los creadores de la saga Uncharted tomaron a todos por sorpresa en el 2011 al presentar un título nuevo desarrollado en un ambiente post apocalíptico The Last of Us Desde aquí, los trailers, los diarios de producción y las presentaciones en el E3 2012 solo hacían que la expectativa por disfrutar esta nueva experiencia fuera muy, muy alta La callejón, la callejón, la mancilla, si ya ya lo vi Pero ábreme compadre En The Last of Us tomamos el control de Joel un hombre que ha pasado los últimos 20 años contrabandeando todo tipo de víveres y objetos que se han vuelto muy valiosos y escasos a raíz de la pandemia de Longo Cordyceps La humanidad está al borde de la extinción Por azares del destino, Ellie, una adolescente de 14 años se topa en el camino de Joel quien deberá llevarla a los últimos campamentos de la resistencia civil, las luciérnagas Ahí buscarán una cura para esta pandemia cuya clave yace en la sangre de Ellie Sin embargo, será un camino largo y peligroso a través de ciudades abandonadas reclamadas por la naturaleza y llenas de peligros como bandoleros y obviamente, humanos infectados por el hongo que los ha convertido en seres deformes, iracundos e irracionales Aquí nos topamos con un estilo muy refinado de survival horror denominado por Naughty Dog como survival action donde retoma el uso de un botón para correr y soltarlo para caminar algo que se había dejado de lado en los últimos años El uso de armas de fuego es igual a un juego de disparos como Uncharted y un sistema de cobertura muy simplificado solo basta pegarse a la pared y ya la libraste Aquellos que le saben en los juegos de acción no tendrán ningún problema pero si no eres tan ducho, por favor, consulta los tutoriales El combate es excelente, en especial el uso del sigilo Realmente es muy satisfactorio poder terminar un enfrentamiento sin ser detectado y The Last of Us nos impulsa a crear e improvisar diversas estrategias Literalmente, matas como mejor te acomodes Los bandoleros son impredecibles, pueden dispararte y cubrirse Los infectados son más agresivos y resistentes y los clickers o chasqueadores en gallego no pueden vernos, pero pueden oír hasta tus tripas por lo cual los tienes que despachar o muy rápido o con extremo sigilo ya que basta solo una solo una mordida para que pongan fin a tu miserable vida y tengas que volver a empezar La inteligencia artificial es algo muy destacable Eli sabe estar a la altura de la situación nunca te estorbará en plena catorrisa te echa la mano cuando puede ya sea lanzando un buen tabicazo a tu rival o con una apuñalada trapera por la espalda así como recolectar ítems que te serán de mucha ayuda El inventario es algo innovador en The Last of Us con una técnica de elaboración en tiempo real podremos utilizar los cachivaches que encontremos para mejorar nuestras armas fabricar puñales, botiquines y hacer más letales nuestros fieles tubos de acero y palos para repartir guamazos que harán que los cráneos de estos monjos estallen como sandías en un show de gala Nos topamos con un multiplayer que no se ofendan está hecho al chingadazo solo tenemos dos modalidades ambas por equipos que son robo de provisiones y sobrevivencia el primero, al más puro estilo de muerte confirmada de Modern Warfare 3 tendremos que robar las provisiones de los rivales una vez que los hayamos matado y el equipo que aniquile a todo el equipo contrario gana la ronda quien gane más rondas gana la partida y mientras más rondas juegues más oportunidades tienes de ganar en sobrevivencia debemos también aniquilar a todo el equipo contrario pero la diferencia es que no hay regeneración hasta el final de la ronda o sea que si te matan te la pelas y hasta la próxima de ahí tenemos elementos como administrador de clanes donde tú y tus compas pueden evolucionar en un equipo pucamadre o infectarse e irse al traste también podrás desbloquear experiencia armas, vestuario y demás triques para tu personaje si bien este modo se agradece creo que no era necesario si te gustan los juegos de acción o extrañas el survival horror es muy probable que ya lo estés jugando y aquellos que tengan dudas simplemente déjense llevar The Last of Us es un gran juego que nos cuenta una historia muy interesante no en el plano de los infectados o de la pandemia sino en la conmovedora relación de amistad y de paternidad que se forma entre Joel y Ellie nos deja con la reflexión de que tanto vale la pena seguir siendo humanos seguir siendo personas aun cuando la humanidad está llegando a su fin soy Jorge Rivadeneira y espero tus comentarios en facebook.com diagonal ruta 98 ruta 98 visita nuestro canal de youtube diagonal ruta 98 tv